De manera milagrosa fue rescatado de la cabina de una tractomula un conductor, quien tras la caída de un inmenso árbol quedó atrapado en el vehículo. Habitantes de la zona y conductores de otros vehículos auxiliaron al hombre. Con sierras y otras herramientas lograron rescatar al conductor atrapado entre el gran árbol y la cabina del vehículo. Una acción que requirió de maniobra delicada y rápida para evitar mayores afectaciones en la víctima de este accidente. El hecho sucedió en la vía San Alberto hacia la costa atlántica, la cual durante varias horas permaneció cerrada. En este momento se presenta este accidente aquí, seis kilómetros antes de San Alberto. La vía se encuentra tapada. El hombre rescatado milagrosamente en ese hecho fue trasladado a Centro Asistencial en San Alberto, en donde recibió atención urgente por el hecho.